Luego de la excelente actuación en la pasada serie nacional, los Elefantes de Cienfuegos se ubican entre los favoritos para ocupar lugares y meros en la venidera campaña beisbolera. El aislamiento social no ha impedido que sus atletas mantengan la preparación, con vistas al principal espectáculo deportivo del país, la cual es supervisada seriamente por su cuerpo de dirección. Los muchachos los controlamos a través de los jefes de cada área, tiene la responsabilidad con su número de atletas de llamarlo, controlarlo, incluso de pasarse videos y demás, y así como ellos han hecho en la mayoría de los casos pedir indicaciones de qué hacen en cada momento a medida que vaya avanzando este proceso. Con los cambios anunciados para la serie número 60, llegan los reajustes y nuevas estrategias en los planes de entrenamiento. Nosotros, teniendo en cuenta las últimas informaciones del evento, que va a tener solo seis semanas a partir de que se declare que se pueda reanudar o comenzar el calendario, hemos ido variando la preparación en dependencia de la proximidad y teniendo en cuenta también la situación del virus que se ha ido poco a poco disipando. Entonces, hemos ido modelando ciertos aspectos de la preparación y cambiando las rutinas de trabajo, sobre todo para que se mantenga con algunos niveles de forma general para iniciar la preparación. A pesar de los contratiempos provocados por la COVID-19, los elefantes mantienen su objetivo de volver a estar entre los principales animadores de la pelota cubana. El objetivo es el mismo. Nosotros pensamos que después de la actuación del año anterior, el equipo está en perfectas condiciones para lograr la clasificación. Es el objetivo fundamental, los muchachos lo saben, todos estamos conscientes de eso. Es un hecho que ya sucedió y tenemos que mantenerlo, que es más difícil aún. Incluso ahora con todas estas modificaciones que debemos hacer a la estructura del entrenamiento que teníamos, tenemos que ser mucho mejores aún todavía. Pero bueno, se modifica, se hace una preparación para 50 juegos y en definitiva es el calendario que se establece. Y hacemos modificaciones solamente en el plan de preparación. Todos los equipos y todas las provincias estamos involucrados en lo mismo. Es parejo, así que no hay ventaja para ninguno y solo pienso que salga adelante el que mejor en esta etapa logre mantener el estado físico que va a ser fundamental a la hora de enfrentar la competencia. El año anterior, Cienfuegos se incluyó en el selecto grupo de las seis selecciones que disputaron la segunda etapa de la Serie Nacional. Desde Cienfuegos, Carlos Ernesto Chaviano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.